hola hola gente hermosa bienvenidos sean a este su canal el día de hoy les traigo las excepciones de el 2019 les pregunté por mi instagram si deseaban verlas y por supuesto que ganó verdad porque a ustedes les gusta ver tripas les gusta ver sangre les gusta ver la parte negativa de de mitzi y este vídeo les gusta mucho entonces bueno pues la verdad es que yo pensé que tenía poquitos productos pero pues ya me puse a ver que hay bastantes entonces pues vamos a empezar espero que este vídeo no sea demasiado largo y no olviden suscribirse a este canal picarle a la campanita de suscripción para que youtube te avise cuando yo subo vídeo espero que te guste vamos a empezar suscríbete y comenta bueno voy a comenzar con bases de maquillaje que no me convencieron les voy a dar el porqué y recordarles también hacer un paréntesis para si estos productos y a ti te gustan te funcionan genial que maravilloso esto no es nada en contra de nadie ok entonces voy a comenzar con esta base de maquillaje que la utilicé en varias ocasiones y tengo como mis dudas verdad estoy hablando de esta base de maquillaje de tort es la multitasking foundation esta base de maquillaje salió después de un escándalo de base de maquillaje una que fue un total fiasco y no la compré pero está así porque vi reseñas en las que decían que la base bastante bien me llamó mucho la atención el empaque está muy bonito pero la base de maquillaje como que mi tipo de piel no funciona mucho fíjense que me hace demasiada textura yo tengo textura en la piel obviamente este como todo mundo si no fueras un extraterrestre verdad quien no tiene poros quien no tiene bueno arruguitas ya cuando es mi caso no tienes una cierta edad pero fíjense que se marca demasiado en líneas de expresión siento que me marca los poros es una base de maquillaje que siento que no es fácil de trabajar y también este rollo de que te marca demasiado la textura definitivamente para mí es un no gracias el tono parece que si la tiene medium golden igual y la termino verdad preparando bien la piel pero no sabría para qué tipo de piel recomendarla yo soy piel mixta grasa y pues yo me quedo como pensé que hacía más dice multitasking bueno pues como para todo tipo de piel yo siento que la verdad me quedó a deber el empaque muy lindo muy todo pero la base de maquillaje no gracias by tart fíjense cómo puede ser de contradictorio el corrector me encanta y las bases de maquillaje no me gustan tanto de chart entonces bueno esta es un no lo volveré a comprar como permiso se retira si la voy a seguir usando claro está verdad porque a mí me gusta terminar las cosas pero esa base de maquillaje no la volvería a comprar y el siguiente producto puede ser que me eche a varias encima de hecho yo sé que este vídeo es un poco polémico verdad pero les encanta les encanta saber mi opinión esta cc cream de it cosmetics tiene un nombre eterno color correcting full coverage cream anti aging o sea hello no el nombre más eterno lo tiene esta cc cream buena cobertura es una cc cream o sea es color correcting que quiere decir que tiene más cobertura que una bb cream no me termina de convencer siento que no me dura mucho en la piel me sale mucha 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 grasita es una cc cream que no 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 le agarro la onda o sea perdón perdón pero yo no le veo lo maravilloso lo fantástico lo tiene buena cobertura sí pero no me dura mucho y me saca mucha grasa entonces algo tiene tanto la cc cream como las viví que me hacen como producir más grasita entonces por ese motivo para mí esto sería un no por supuesto que se va a terminar pero no lo volveré a comprar voy a probar porque fíjense que tengo la de para piel grasa voy a ver si esa me funciona un poquito más por lo mientras diría un no gracias bye por participar en este juego del maquillaje y sería uno otra base de maquillaje que fíjense que no le fue mal estoy hablando de la revlon foto ready candy no está en este vídeo precisamente porque no me haya gustado como se ve en la piel está en este vídeo porque no puede ser que a estas alturas del partido las marcas no pongan atención en los tonos y que saquen solamente 6 tonos 7 tonos 8 tonos es nada para toda la gama de tonalidades que tenemos en el mundo porque revlon es mundial o sea esto no es de que hay esté aquí en latinoamérica no yo creo que y casi estoy segura que revlon también lo venden hasta en europa entonces dices cómo es posible que una marca saque tan poquitos tonos por este motivo está en este vídeo es una base de maquillaje que no logré atinarle al tono aún combinando porque una es demasiado naranja y la otra es demasiado clara para mí entonces así como que dices cómo es posible o sea que tengo que comprarme dos bases de maquillaje para atinarle al tono es como absurdo entonces mejor invierto en una que me quede bien el tono y que o sea no me desespera no puede ser que sobre todo marcas como revlon no pongan atención en este tipo de cosas esto sería un no para mí la cobertura decente es una cobertura media baja bastante agradable no si no tienes demasiadas cosas que tapar seguramente te va a gustar y si le tienes a tu tono que maravilla pero lo dudo mucho porque o sea está aquí por el tema de los tonos no puede ser no puede ser el blog o sea como y no está mal no está mal la idea pero dices como no es posible este setting spray es de la marca maybelline es de la línea super stay y la base de maquillaje de esta línea me encanta pero este sellador de maquillaje no 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 puede ser todos los productos tienes que moverlos agitarlos antes de aplicar este producto así lo agites como lo agites si se queda un no sé en dos días se queda ahí y lo mueves para poder aplicarlo aunque vacíes o sea me explico aunque tienes producto para poder aplicar siento que deja como unas escupitajos y soy muy feo pero sí como unas atomizaciones y deja puntos blancos en la base de maquillaje al menos eso es lo que me sucede a mí qué sucede en el tubo qué pasa no es un mal setting spray pero esta onda de que deje como pequeñas partículas blancas en mi maquillaje me desespera porque imagínense yo invierto tiempo dinero y esfuerzo en poner a hacer mi maquillaje y que de repente para sellar el maquillaje tengo un producto que me escupa cosas blancas es como qué onda qué le pasó entonces es un no gracias no lo vuelvo a comprar bye hace algunos vídeos hice como una renovación de la serie hablemos de correctores y les hablé prácticamente de muchos creo que de todos los que tengo y encontré varios que no me gustan y miren la mano se me llenó de correctores que no me gustaron y que no voy a volver a comprar por un lado esta de la marca jure es un corrector que te dice que tiene mucha cobertura si la tiene que te dice que no te hace líneas de expresión o sea que no se mete en las líneas de expresión se mete en todas las líneas de expresión y que contiene ácido hialurónico es el corrector que más me reseca la zona que me la vejenta que si lo sé yo si no lo sé yo se meten las líneas de expresión y si lo sé yo se me vejenta entonces no entiendo de verdad no entiendo mucho la fama de este corrector yo eres una marca que no es fácil de conseguir aquí en méxico pero aún así si tú tienes ya como que tus arruguitas debajo del ojo te diría cierra tus ojos y pasa sin ver porque este corrector no te va a gustar tiene buena cobertura pero hasta ahí yo no lo vuelvo a comprar al igual que se la marca wet and wild les sucede lo mismo la cobertura es media para un día a día muy bien pero cuando los ellas creo que tengo muchos años encima me tira muchos años encima entonces es un no definitivo el de it cosmetics el bye bye on the right por más que lo caliento lo sellado con muchos polvos y es que miren si no lo sé yo se me meten todas las líneas de expresión si lo sé yo se mete en las líneas de expresión pero con polvo una cosa muy maravillosa yo no sé no no yo no le entiendo este producto tiene muy buena cobertura muy buena fama pero a mí no me funciona si te funciona a ti ya sabes qué maravilloso pero yo no lo volvería a comprar y este de la marca lancome digo yo que lancome y yo tenemos una pelea tremenda porque las cosas de lancome que tengo no me gustan no me gustan y me molesta bastante el tono no el rollo de los subtonos este corrector es el taint idol ultra wear ajá en camouflage un corrector demasiado hidratante cualquier polvo con lo que con el que lo quiero sellar no me termina de 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 sellar pues o sea se mete en las líneas de expresión el corrector con el polvo una cosa muy bonita la verdad es que este corrector no me gustó nada bastante caro para lo que hace digo ultra wear o sea de larga duración no no me gusta la verdad y aquí encontré otro que no saqué en el corrector me equivoqué y aquí encontré otro que no salió en el vídeo de correctores pero es este la marca lure es el wonder concealer touch el corrector funciona funciona pero los tonos señoras y señores los tonos están muy rosas no sé si ahí se note de hecho fíjense que ya a y luego son de esos que le das vueltita entonces no te sale el producto cuando te sale te sale un montón que coraje me da pero fíjense que hay ustedes lo están viendo les voy a hacer una toma es como un corrector difícil de esos que difuminas y prácticamente no tienen cobertura entonces corrector es como transparentoso no me no me gustó la verdad yo este corrector gracias no verdad todos estos correctores adiós se van no me gustaron y paso sin ver máscaras de pestañas que miren también la mano se me llena bellas porque no me gustaron nadita nada bueno vamos a empezar está la marca kiss professional una máscara de pestañas que en su momento cuando la utilicé me dejaba la pestaña larga con algo de rimel pero que una vez que ya quise utilizar cerrada se secó una maravilla una cosa muy bonita verdad y cuánto tenía esto o cuánto tiempo tenía este producto a lo mejor ya de que lo habían hecho que la máscara se secó sola obviamente esto no no se compra verdad esta de it cosmetics que me duró yo creo que si acaso unas cinco puestas está muy buena la idea es para las pestañitas inferiores pero se seca rapidísimo o trae muy poco producto la verdad es que yo no le veo caso gastar en un producto para las las pestañitas inferiores cuando una máscara normalita normalita te funciona para lo mismo es pura para maya no está de la marca wet and while max volumen fíjense que se me hace demasiado en base para lo que contiene siento que me duró muy poquito tiempo también es una fórmula que no se ha secado pero la máscara de pestañas creo que si acaso tendrá unas 15 puestas es mucho y ya no tiene nada entonces para qué tanto en base si tiene tan poquito producto si el cepillo bien pero no gracias aparte de que siento que lo que dice aquí no no hace volumen y no te baja las pestañas pero no te hace volumen solamente como que las medio llena y tanta entonces no hace lo que dice el envase valga la redundancia otra que probé de revlon el envase está bien padre esto está muy muy bonito y todo pero hay una mezcla de palabras aquí se llama volumen async como si fuera amazing ok bueno hicieron una combinación ahí de palabras es una máscara de pestañas que también siento que no cumple con lo que promete la varita es de pino pero fíjense que siento que no hace volumen y me baja las pestañas o sea como que me baja un poco el rizado y eso no lo puedo permitir no lo puedo permitir en una máscara que sea y que diga waterproof que sea prueba de agua entonces no está tampoco y una muy padre muy innovadora que está padrísima o el envase y pues el concepto very different unlimited mascara también waterproof es de la marca l'oreal siento que el cepillo es como demasiado flexible entonces siento que al momento de que te estás pintando las pestañas como que esto baila demasiado ahora esto es en serio no 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 sé o sea es como una cosa que no me terminó de convencer la verdad no le veo así como hay cual se agradece que hagan algo diferente pero hágalo bien esto no no funciona la verdad no te deja las pestañas como tan bonitas como pensaría así pues si es diferente por el envase pero se me hace demasiado base para lo mismo no para algo que debe hacerte por ejemplo que es pues mínimo darte volumen o alargarte o que no te va realizado nada de eso hace esto entonces bye next dos polvos sí lo siento visú polvo fijador el primero que salió el que es como blanco translúcido hace flashback y también me hace toser entonces por eso sella muy bien eso sí sella muy bien el corrector casi la mayoría lo sella muy bien te deja la zona pues digamos que licita te sella el corrector bien y todo ese rollo pero es un polvo que no me gustó no me gusta que me haga toser si siento que es demasiado fino entonces como que se mete mucho en las fosas nasales y yo no lo disfruté nadita nadita así que esto no lo volveré a comprar verdad espero que no se ofendan los que defienden a visú yo amo visú pero hay productos que no sin embargo el que tiene color me encanta acabo de hacer hace poquito tiempo una un probando el producto y me gustó y no me hacen toser los de color pero este sí y me causa como un poquito de curiosidad porque aquellos sí y estos no quiere decir que es más fino o está compuesto de otras cosas no lo sé pero hace flashback y me hace toser entonces no gracias este polvo de jeffree star divino está súper bonito como todas las cosas que hace jeffree la verdad es que siento que es como demasiado creativo el o su equipo no lo sé el empaque muy bien y el tono pasa o sea sella sella bastante bien el corrector yo estaba utilizando el tono banana pero saben que no soporto y el olor y miren que es un aroma como el algodón de azúcar sí 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 un algodón de azúcar pero a una cosa que no se quita o sea que te lo pones y estás oliendo todo el tiempo que hueles algodón de azúcar para qué le ponen a un polvo aroma no entiendo no entiendo esa parte de hecho no deberíamos olerlos verdad pero bueno están tan cerca y nos ponemos tan cerca de la nariz pues qué bueno los olemos pero no entiendo para qué ponen un olor tan fuerte en un pueblo por eso por ese motivo el polvo de jeffree está en este vídeo porque no me gusta que esté tan aromatizado no aparte es que lo siento extremadamente oloroso lo voy a seguir usando claro está verdad pero estoy tratando como de combinarlo para ver si se baja un poco el aroma y también lo muy amarillo porque si lo siento como bastante amarillo para mi tonalidad de piel aunque yo soy amarillita verdad pero sí siento que es mucho mucho muy muy amarillo a ver mucho muy no muy amarillo y el aroma es algo que no tolero así que por eso no lo volveré a comprar vamos con dos iluminadores van a decir es en serio sí y es de una marca y lo compré todo caro caro como el sol y me duele el codo y me da coraje y cuando gasto mi dinero en algo que no me gustó y que me costó mi dinerito y me pongo así como no puede ser no este producto de juda a ver lo intenté usar como ella lo utiliza en los vídeos de instagram que se pone primero una capa una película en la piel y ya después se pone la base de maquillaje no me gustó se mete en todos los poros y líneas de expresión ok lo voy a utilizar para el cuerpo útil lo intenté usar en las piernas y todas las veces que lo intenté usar en las piernas les juro que no queda uniforme o sea me tengo que enjuagar el cuerpo otra vez de que el producto no queda uniforme pues sí o sea el concepto está bonito y todo pero es que es algo súper extraño que sucede con este producto lo usé lo intenté usar de varias maneras y me da coraje porque si me costó mi dinerito aparte que lo están viendo que es muy muy amarillo no amarillo no muy naranja no 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 mi dinero desperdiciado ahí a lo tonto verdad pero este producto a verles voy a decir que hay dos tonos el que yo tengo es afrodita y pues se nota no no se ve bonito no se ve uniforme y me dio coraje mucho coraje así que probablemente así como está se vaya a la basura porque pues no encuentro cómo utilizarlo muy mal muy mal juda tiene muy buenos productos pero en este le falló otro iluminador más o menos como del estilo es este de jeffrey star la línea se llama liquid frost y qué es lo que no me gusta es un extremo de glitter que no tienen una idea es un extremo o sea esto es hoy es que tiene como un como les explico fíjense o sea no es feo el producto más o menos lo puedes poner uniforme pero tiene como un glitter un chiquito chiquito pero verdoso entonces siento como que no me encanta si lo ven no me gusta y miren que a mí el glitter y el brilli brilli me fascina pero en esto lo noto demasiado lo noto muchísimo no sé siento que no se ve bonito no se ve natural digo no quiero que se ve natural porque esto es muy exagerado y aparte jeffrey hace cosas como demasiado exageradas pero este producto o sea si le estoy viendo ahí los cachitos de glitter no sé y siento que igual y pues este igual puede ser que se vea un poquito mejor en las piernas porque se ve más uniforme que el de juda o sea este este producto si lo puedes poner como más uniforme lo que no me gusta es el subtono que agarra como un subtono verdoso que no me fascina entonces les voy a decir el tono espérenme es el ice cream blink pues blink blink sí pero ay no 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 sé no me termina de convencer así que no no esto no lo volveré a comprar es que tiene ahí lo están viendo les estoy haciendo un acercamiento como se ve como verdoso es rarísimo bueno bye dos pestañas postizas que cero me gustaron por un lado las de benefit fíjense que esto es más por mi gusto a las pestañas de la vaca coqueta o a las pestañas que se ven como menos artificiales sigues que la siento muy artificiales la bandita se siente muchísimo o sea por ejemplo cuando arrugas un poquito el ojo haces este como este gesto la bandita es tan firme que no que te lastima te lastima te lastima y estas las siento muy naturales bueno si tú eres naturalita naturalita igual y puede ser que este modelo que te estoy poniendo en pantalla las moraditas puede ser que te gusten pero la verdad es que para lo que cuestan yo pienso que puedes encontrar unas de menor precio en este estilo y no pagar lo que cuestan las de benefit pero estas si lo que me molesta es la bandita que la siento demasiado gruesa y no me gusta porque yo quiero un poquito de flexibilidad de mi ojo y pues es que los ojos está todo el tiempo uno haciendo así no entonces no la verdad no me convencieron eso es un producto que no compraría y por eso está en este vídeo y otras que tampoco me gustaron son estas de jay lash lo mismo les pasa la banda está demasiado tiesa es una pestaña que se siente demasiado se siente demasiado en el ojo pues se hagan de cuenta que trajeron paraguas arriba de mi ojo y y miren que estoy acostumbrada a las pestañas largas de la vaca coqueta pero esta siento que son demasiado pestaña no son pestañas cómodas para nada no sé si sea como el estilo a lo mejor o algo pero si la siento la banda muy gruesa no no tiesa más bien como gruesa entonces al ponértelas yo parece que traigo un paraguas ahí arriba no 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 estas de jay lash no las volveré a comprar definitivamente no las siento cómodas este no me gustan y este modelo naomi no y también tuve otro que utilicé y olvidé mencionarlo pero no no me gustan tampoco mucho las pestañas de jay lash así que lo siento pero no las vuelvo a comprar esta paleta de contorno de la marca it cosmetics a ver si funciona difuminan bien se ven bonitas y todo el rollo pero aquí dice que es una paleta para hacer contorno solamente veo dos colores uno muy naranja que está bien para hacer un poquito bronceado bueno ok pero está de más naranja y este está a ver puede ser este para perfilar y este para broncear si está muy bien estos dos productos me gustan pero porque tres tan cuatro tan claros me pueden explicar me pueden explicar por qué esta repetición de productos y sobre todo de productos claros bueno mínimo hubieran dejado tres oscuros y tres claros bueno ok pero cuatro yo no entiendo el concepto de esta paleta son demasiados tonos para iluminar y no entiendo para qué si es una paleta de contorno bueno pues ya me pusieron un tono cálido un tono semi semi cálido pues pongan un frío no para que yo pueda saber qué tonos o combinar los tres o lo que sea para poder hacerme un buen contorno pero yo honestamente esta paleta no me gusta mucho o sea estos dos productos si me gustan pero para qué poner cuatro productos claros no lo siento y aquí les voy a mencionar dos paletas que no no entiendo su fama la verdad y que pues si me arrepiento de haber comprado por una parte la norvina que fíjense que es una paleta que la utilicé en su momento fue un boom en su momento pero me cuesta mucho trabajo usarla o sea es una paleta que los tonos no me terminan de inspirar ojo es una paleta buena es una paleta bonita que tiene su uso ahí la están viendo que sí uso las cosas pero siento que no me puedo hacer por completo un maquillaje con ella no me inspira esa es la palabra es una paleta que no me inspira a o sea la veo y digo ok voy a usar un tono ok me voy a otra paleta siempre que la utilizo me sucede entonces la verdad es que si me arrepiento pues de tenerla porque afortunadamente fue un regalo no hay muchísimas gracias para quien me la regalo no es una cuestión de ser malagradecida para nada pero sí siento que a veces compramos las cosas por impulso entonces eso no es correcto si tú vas a utilizar estos tonos y te gustan muchísimo pues es una paleta que si vas a disfrutar pero yo la verdad es que si regresara el tiempo diría no a esta paleta entonces buena calidad si te puedes hacer cosas pero es una paleta que siempre recurro a otras para poderme hacer un look y a mí me gusta que pues con una paleta poderme hacer un look completo no hice un look con ella se los voy a dejar también por en la caja de información o por aquí linkeado para que ustedes vayan a verlo en su momento sí pero siempre que la abro digo voy a otra paleta o sea a lo mejor utilizo un tono o dos si acaso y me voy a otra entonces eso no me encanta de la paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills creo que ni les dije si no y esta paleta que les voy a mencionar a continuación se me hace muy completa una paleta pues que si la tienes te va a funcionar por supuesto que sí pero siento que le dieron demasiada fama a la paleta de James Charles y es una paleta que si funciona si es muy completa si vas a encontrar todas las tonalidades que te puedas imaginar aquí pero algo que sí o sí es una paleta que necesita ayuda con ayuda me refiero a que necesitas un muy buen primer o por ejemplo el paint pot de mac lo puedes puedes trabajar muy bien con ella y poner y se adhieren bien los pigmentos al párpado con otro primer te va a costar trabajo cuesta trabajo llegar a la tonalidad que hay en el pam de muchas de las sombras que hay en esta paleta si te puedes hacer muchas cosas si es muy completa pero solamente decir que necesita ayuda es una paleta que necesita ayuda yo la verdad te diría demasiada fama le dieron a esta paleta como para lo que es eso es lo que me da coraje así puedes trabajar con ella pero solamente con productos que tengan como esto que se pega y se adhiera el pigmento al párpado al párpado no yo diría me arrepiento un poco de haberla comprado bueno ya la tengo la voy a seguir utilizando este pero no no son de esas cosas que yo digo por qué por qué tanta fama no lo entiendo pero bueno este producto de estilo son y se llama espérenme espérenme shade mister liquid eyeshadow este tono es mystic y fíjense que esta colección de como marmoleado no está tan padre tengo los glitter de la marca estila para mí son de los más bonitos de los más preciosos pero fíjense que no sé siento que es el tono es muy muy bonito pero fíjense que ya poniéndolo en el párpado no queda uniforme se craquelas como que el producto se separa ya al momento de secarse en el párpado me da un coraje porque pues son caros o sea no son hay pues este botecito así como lo ves pues tiene su costo entonces que no te funcione y que se vea si el producto está un poquito raro ahí lo están viendo ustedes este si puedes trabajarlo pero no termina de ponerse parejitos como transparentoso entonces tienes que poner a lo mejor una sombra y esto encima para que potencialice y que lo puedas utilizar al menos esto es un producto que yo no volver a comprar que me arrepiento de haber comprado me gusta mucho el tono y lo he utilizado pero poniendo una sombra azul debajo me arrepiento tanto de haberlo comprado y lo bueno es que solamente me compré uno no y los glitter otros son maravillosos pero estos productos no 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 este no es un no absoluto una prebase que no puedo creer que como algo tan simple como agregarle color puede cambiar tanto la formulación de un producto y estoy hablando de esta prebase de nars es la ahí lo están viendo no voy a hacer ridículo con mi inglés es un producto que se pone es una prebase que pones para que las sombras se potencialicen la prebase igualita esta pero que no tiene color es una de las mejores entonces dije bueno si ya trae cobertura que maravilla es va a ser una cosa parecida al paint bot de mac no 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 te duran las sombras igual se craquelan se acumulan es rarísimo no puede ser que o agregarle cobertura a un producto cambie tanto la composición de estoy muy arrepentida de haberme lo comprado con color este no funciona funciona el que no tiene color así de simple y de sencillo es de las prebases que más te duran pero la de con color me da mucho coraje un pegamento de glitter cero me gustó esta de la lime crime es un pegamento de glitter y el producto se hace bolitas ni se pega glitter o sea o sea no una cosa muy fea ahí lo están viendo miren lo voy a extender voy a extender el producto sí para que se pegue el glitter porque pues no pues está hecho bolitas no sé si cuando lo compré a lo mejor era un producto que ya tenía un tiempo o algo pero cómo es posible que se va a pegar el glitter o sea lo tengo que extender y me hace esto lime crime tiene productos muy buenos para este ay nanita chula productos de cejas que no me gustaron dos de benefit así yo sé hay cosas de benefit que me encantan pero ese producto cero lo entendí es el brow bow conditioning primer es una cremita le das vuelta aquí y te sale una cremita no ahí estás están viendo en la imagen que se supone te acondiciona la ceja no se oyen los grillos sí no hace nada es como si pusieras una cremita para las cejas pero a poco tampoco te las hace crecer no entendí bien para qué era no sentí que me hizo nada en la ceja no me crecieron tampoco siento que es algo para este fijar la ceja o sea no es un producto que cero entendí para que supone que tiene nutrientes que te acondicionan la ceja no esto no hace nada nada y yo amo mucho benefit pero este producto no no gasten su dinero en él y este otro que no es el transparente es el 3d brow tones no me gusta el cepillo no me gusta el cepillo pero tampoco siento que el tono el tono en la ceja es como bastante medio como transparentoso y lo están viendo pensé que esto me iba a esta puntita que ustedes también ahorita que la imagen me iba a ser como tipo de pelitos no no me no me gustó la verdad no siento que no aporta nada a la ceja no vaya y esta es la marca maybelline es el brow precise fíjese que lo que no me gusta de este producto es este cepillo tan extraño y qué es lo que pasa al menos en mí yo al momento de tratármelo de poner siento que me deja exceso de producto en la ceja me la deja tiesa y tan como tiene exceso de producto pues me la deja de más tiesa ay no 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 este este cepillito si la verdad es que lo aluciné aparte que la fórmula tampoco me encantó entonces esto es un producto que yo no vuelvo a comprar y por supuesto que tampoco recomiendo digo hay gente que se ha acomodado pero yo la verdad es que no me acomodo nada con ese producto este lapicito de la marca maybelline es el lasting drama waterproof gel pencil lápiz de gel a prueba de agua prueba de agua es en serio a ver tiene muy buen pigmento sí pero esto dentro de la línea de agua me hace que se me baje aquí abajito si valga la redundancia o sea se me marca aquí una ojera yo no entiendo cómo pueden decir que esto es un producto que dura cañón en la línea de agua no o sea buenos el de adara el de marc jacobs esos son buenos esto para mí está bien para afuerita no para ponerlo afuerita está muy bien pero dentro de la línea de agua la verdad es que su fama no la entiendo no creo que sea de larga duración y tampoco creo que sea para la línea de agua me hace unas ojeras de mapache mal plan hoy no para afuera está bien para afuerita la línea de abajo está súper bien pero para dentro de la línea de agua yo no entiendo por qué dicen que es bueno y miren que tengo mi ojo sudoroso o sea que me la grimea y todo ese rollo y perdón pero no este delineador de la marca yuja es de los delineadores infinito este es el que tiene gris y que tiene glitter fíjense que me pude hacer el delineado muy bien con él lo puse a prueba no me desagradó del todo me gustó bastante pero el producto está separado lo intenté utilizar el otro día piense lo voy a mover y me voy a aplicar está transparentoso como que no sé si el glitter se hizo como demasiado abajo yo por más que lo muevo no intento hacer una línea que no se vea transparentosa qué sucedió aquí qué pasó algo pasó con los componentes algo pasó con la fórmula y el tiempo no tiene tanto tiempo que pues llegó a mis manos y pues el otro día intenté hacerme una línea y le tuve que dar como 20 pasadas y aún así le vuelva a pasar y la línea de abajo se levanta dios mío dame paciencia y serenidad el concepto está padre o sea me pude hacer el delineado en su momento pero porque se me hizo transparentoso ahí no es feo de verdad y ya por último no me falta este y otro producto más y hemos terminado este contorno de ojos de la marca mario va de escu ojo no es el área lorónica que saben que es mi favorito es el especial hay cream v el producto pues ustedes pueden ver cuánto está ahí no huele asqueroso asqueroso fíjense que yo no sé si cuando me llegó a mis manos ya tenía mucho tiempo de haberse hecho pero me duró súper poquito tiempo lo empecé a utilizar y empecé a notar como este aroma a rancio apesta a rancio entonces me duró yo creo que dos meses y acá en el pomito no de cuánto dura o la dura debilidad del producto dice que a cara y de hecho ni dice pero más o menos debe de durar seis meses esto empecé a utilizarlo el producto está pues ahí lo pueden ver miren ahí pueden ver que el producto está pues prácticamente lleno y está rancio ahí está la muestra que de una marca puede gustarte mucho un producto y otro puede salir de pésimo esto me duró dos meses y se me hizo rancio una cosa maravillosa no puede ser y ahora sí por último estos perfiladores que me da el infarto les prometo que me da el infarto con estos perfiladores la marca creo que es edge i hate y tengo un paquete y me miren unos perfiladores para la ceja si para que no te tengas que estar sacando este la cejita no te quitan la ceja pero para nada solamente te raspan la piel pero le estás dando una pasada y le das dos pasadas tres pasadas y el pelito el vellito la ceja no te la quita no puede ser que sea una navaja que no quite el pelo o sea no hace su función y me ha pasado o sea me pasó con un entero un este o con un empaque entero y y tengo este que coraje pero qué bueno porque así me doy cuenta qué marca es esto los venden en sal y no los compren no funcionan solamente se van a lastimar la piel y aparte de todo ni siquiera la ceja te quita o sea que su función no la hace qué cosa tan maravillosa y espectacular pero bueno pues así hemos llegado al final en el vídeo de decepciones del 2019 todos estos productos que la verdad es que sí siento que me sacaron canas verdes algunos y que otros no entiendo la verdad es que a veces uno exagera o bueno pues puede ser que que te funcionen bastante bien si te funcionan a ti pues que maravilloso verdad yo la verdad es que digo y ya les mencioné el por qué espero que les haya gustado les voy a dejar en la caja de información o por aquí arriba el linkeado la playlist a toda esta serie de vídeos de decepciones para que ustedes vean todos los corajes y berrinches que hago durante todo el tiempo que llevo utilizando maquillaje porque pues aquí pruebo mucho maquillaje y pues algunos funcionan para mí y algunos otros no funcionan para mí verdad entonces les mando un beso gigante cuídense mucho no olviden dejar su huella del amor arriba y ustedes y yo nos miramos en un siguiente vídeo adiós ¡Gracias!